vamos a entregar un mercado y la nevera, la nevera que nos dono 9000 estamos entre otros por si no es pero también estamos con el SOS que viene don Alfonso que es el que se va a llevar la nevera vamos hasta la esquina mira, hasta el Guatú ya vamos a entrar allí, pero aquí nos encontramos con Guatú Guatú, un saludo para los para los turistas hermano y el parcerito no, se le están trabajando los diablos como va la escultura Guatú esta pena esta la están terminando y los otros lo están mejorando, haciendo el mantenimiento si, si yo a Candelaria ya están abriendo allá el museo para que entremos gracias 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 gracias